¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues acabamos de terminar los 21K de aquí de la Universidad UT y nos encontramos con el flamante ganador. Déjenme contarles que él viene a domicilio, viene del Estado de México y es Jonathan Modragón. Jonathan, gracias por venir a Cancún, por venir a este molecito y cuéntanos cómo sentiste la carrera. Pues antes que nada agradecer por la invitación. La carrera me gustó mucho. El recorrido estaba muy plano todo y se prestaba para correr bien. Solo que pues la humedad nos cuesta a nosotros un poco. Por venir de un clima frío, más que nada. Pero de todo lo demás, pues perfecto. ¿Cómo viste la organización? La organización está perfecta, hay puntos de tratación lo suficientes y perfecto. Pues ahí queremos agradecerle ese punto a Julián Aguilar que la verdad se ha lucido estos años con la carrera de la UT. Y pues déjenme contarles, ¿cuánto metiste el día de hoy? La verdad no marqué el tiempo, con una quince más o menos. Fue la quince y dice que no le fue muy bien. No, déjenme. Todos los gallos que vienen del Estado de México, te lo digo, es un excelente tiempo. Se corrió con un promedio casi de veintinueve grados con noventa por ciento de humedad. Es una locura. Nosotros tuvimos entrenado, yo vine, vinimos a entrenar a 4.30 el kilómetro. Estamos sacando la lengua. La verdad, muchas felicidades. Ahorita al final del video les vamos a dejar una especial con las premiaciones, tanto de hombres como de mujeres. Y bueno, algo que quieras recalcar, te vas a quedar por acá a correr, ¿verdad? Este sí, unas competencias más. Un saludo a todos y pues echenle ganas y busquen lograr sus metas. Ya ven, él viene del Estado de México, viene a molear, viene pues por la pasión de correr, se los presentamos y ya como último punto, pues yo sé que posiblemente a él no le gusta que lo mencione, pero como dicen, como dice el dicho, de tal palo tal astilla. Tu papá es Martín Morragón, al cual le mandamos un súper saludo. Es un guerrero, es un corredor tipo ese. Los que saben de esto podemos saber que, híjole, ¿qué has aprendido de tu papá? Dime rápido. A tener garra, más que nada, y a no arrancarse. A no tenerle miedo a ningún lugar. Pues sí, más que nada eso. ¿Has entrenado con él? Sí, he entrenado muchas veces. ¿Y quién te echa la mano cuando le entrenó él? Este, sí, en ocasiones. Muy bueno. De antemano, gracias, que ahí con lo que decís, va a estar aquí en Cancún. Sí, sí, sí. Creo que va a Cumbres, así que gallos, prepárense porque para Cumbres, otro gallo. Gracias, nos dejamos aquí con el video de las prevenciones. Y recuerden, antes que otra cosa, que enfoca tu ritmo. Hasta la próxima. Quinto lugar de 21 kilómetros, rama femenil. Rocío Martínez Menentes. Fuerte el aplauso, Rocío Martínez Menentes. De este lado, por favor. Aquí, por favor. Quinto lugar, felicidades. Muchas felicidades. Además, tiene un premio. Quinto lugar. Y además, tiene premio en efectivo. Ochocientos pesos. Quinto lugar. Felicidades. Cuarto lugar. Ana Susana Licona Chávez. ¿Dónde está Ana Susana? Aquí viene, felicidades. Allá al lado del número dos. Cuarto lugar, muy bien. Muchas felicidades. Su tropeo, su chequesote. Pezote, de mil doscientos pesos. Y además, tiene un premio de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Manos le hacen falta para recibir todo lo que se les da en la UTE. Muchas felicidades. Pero además, la emoción. Se les ve en caras de contentas, más que de cansadas. Muy bien. Tercero lugar. Yasmina Abigail Quesada Paz. Fuerte el aplauso para Yasmín. De Rampage Cancún. Venga, Yasmín. Muchas felicidades. Bien ganado a Pulso. Trofeo. Cheque de mil quinientos pesos. Y además, un premio de nuestros patrocinadores. Que quede claro que estos cheques son para el recuerdo nada más. Es todo lo que... Segundo lugar. Karen Alcántara Ortiz. ¡Bravo, Karen! Muy bien. Muchas felicidades. Aquí le hacen entrega de su trofeo. Un cheque también. Un cheque por dos mil quinientos pesos. Ya le alcanza para unos tenis. Muy bien. Muchas felicidades. Y en primer lugar. Primer lugar, veintiún kilómetros por el veintiún aniversario de la Universidad Tecnológica de Cancún. Primer lugar es para María del Rosario Liserio Villanueva. María del Rosario Liserio. Muchas felicidades. Ahí están las campeonas del quinto, cuarto, tercero, segundo y primer lugar. Trofeo, trofeo, cheque y además un regalo de nuestros patrocinadores. ¡Felicidades! ¡Aplausos! Y la invitación para que el año próximo nos acompañen. Vamos a ver si hay cambios, vamos a ver si el próximo año entrenen más. Puede ser un auto, puede ser. Víctor, quinto lugar, Rama Barodil. Rama Barodil, quinto lugar, Víctor Ferrus Char. Víctor Ferrus se encuentra... Número seis cero, sesenta. Víctor se encuentra a la una... Víctor, quinto lugar. Si no se, lo damos a otro Víctor. Víctor, quinto lugar. Quimhuechis Zongoca Bernard. ¡Venga! Muy bien. Cuarto lugar, al lado del número dos, por favor. Muchas felicidades. Fuerte aplauso para Bernard, que siempre está en los mejores eventos. Gracias por participar con la UD de Cancún. Tercer lugar. Jacín Núñez. Jacín Núñez. Tercer lugar, número noventa y siete. Desde el Estado de México. ¡Felicidades! Veintiún años de edad. Se dedica a correr. Muchas felicidades. Segundo lugar. Roboán Espinosa Cebadua. Número 139. ¿Se encuentra? ¿Sí está o no está? ¿Tú eres? Fuerte el aplauso para el corredor. Él sí se ve que se cansó, pero llegó en segundo lugar. Muy bien. ¡Felicidades! Primer lugar. Veintiún kilómetros por el veintiún aniversario de la Universidad Tecnológica de Cancún. Y con este aplauso recibimos a Jonathan Mondragón. Muchas felicidades a Jonathan. Desde el Estado de México también. Muchas felicidades. Invitamos a que pase el quinto lugar. Víctor Ferruz se encuentra. Muy bien. Fuerte el aplauso para estos campeones. Por el veintiún aniversario de la UTE Cancún. Veintiún kilómetros. Esta es su casa. UTEVIS. Bilicua Internacional y Sustentable. Gracias. UTEVIS.